...de entregar el honor al mérito por su trayectoria musical a una agrupación del Estado Zundra que ha recorrido diversos medios de comunicación regional y nacional. En estos momentos está grabando una serie que pronto estará saliendo y además fue la agrupación que interpretó el tema del programa de vacaciones de Península 104.1. Señores, mérito a la trayectoria musical para la agrupación regional Código 6. Buenas noches mi gente de Kumana. A ver, a ver, una bulla. Una bulla a las mujeres. Una bulla a las mujeres. Una bulla a las mujeres. Una bulla. Una bulla a las mujeres. ¡A ver, una bulla. ¡Cómo maná! Siempre el vino de estufa. Con toda la cocina. Con toda la cocina. Ya está listo, hermano. Vamos, dale duro, mami. Vamos. Pensé gan. Ya tengo Código 6. Llega la huella. A ver, yo quiero ver toda la princesa. El reatro. Y District Mariano Diobrado. La mano entre arriba. Aquí va. Y en la cuenca de tres. Un, dos, tres. Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Vamos a ver Yo quiero ver todos esas padres Tengo que mandar con la mano bien arriba En la cuenta de tres Un, dos, tres Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Abriendo todo el teatro De Mariano Rivera con la mano desde arriba Todos juntos Y a la vuelta de tres Un, dos, tres Con la mano para un lado Con la mano para el otro Con la mano para un lado Con la mano para el otro De lado a lado 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 Ya tú sabes quién eres Uno y dos, seis, dejando huella Dando la pena fácil ¿Qué es lo que tú quieres, loba? ¿Por qué me siento que me siento en la casa? ¿Qué es lo que tú quieres, loba? ¿Por qué me siento que me siento en la casa? Maunya Lobo, maulla Fierta ¡Eso, api, dame Cantera! Maunya Lobo, maulla Fierta ¡Fúbala una olla! Te pido la culpa Te explotó en la cocina Te quito en la cocina Te montó en la cocina Yo te duro mal y que te encarte en peña Y me enciendo con tus culos, así que así me quema Se levantó que el bobón, si no te cuela Me gusta mucho loba, así que así me suelta Yo te duro mal, se encendió la pinta, nena, date Yo te duro mal, se encendió la pinta, nena, date Yo te duro mal, se encendió la pinta, nena Tu cuerpo me quema, me quema en tenebra Es lo que tú quieres, loba Es lo que tú quieres, loba Tú me quema, si tú me sientas Mami, dame candela Mami, dame candela Tú me quita, quita, porque vas pa'lante En la vida de la estrada, te suelta el moño Apoderándome, la digo con alma, pierda y rodeo Vamos, mi queba, no firma el perreo Vamos aquí, no suelta es enera Se prende flor, es pura candela Llevo el día, yo te patina más Venga y prueba, candela, candela Yo sé que a ti te gusta, vende a tenebra Encendido yo la hoguera que a ti calienta Sigue bailando, no más, sigue así de suelta Ven, ven, no te pene, chora, se celebra Yo te duro mal, se encendió la pinta, nena, date Yo te duro mal, se encendió la pinta, nena, date Yo te duro mal, se encendió la pinta, nena Tu cuerpo me quema, me quema en tenebra ¿Qué es lo que tú quieres, roba? Lo que tú me quieres, es que tú me sientas Lo que tú me quieres, roba Lo que tú me quieres, es que tú me sientas Si me voy a roba, me voy a fiela Venga, me voy a la pinta, nena Me voy a roba, me voy a fiela Yo te duro mal, se encendió la pinta, nena, date Yo te duro mal, se encendió la pinta, nena, date Se cae que te gusta, nena, date, nena, date Prueba lo que traje, suah, suah A venirse las mujeres, pa'lante y pa'lá Tra, tra, 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 pa'lante y pa'lá ¿Qué es lo que tú quieres, roba? Lo que tú me quieres, es que tú me sientas ¿Qué es lo que tú quieres, roba? Lo que tú me quieres, es que tú me sientas Maude a roba, maude a fiela De tu hábita me cancela Maude a roba, maude a fiela De tu hábita me quedo en el lado Ay, otra vez, seguimos en el juego matando Y ustedes en la banca, pues digo sé Estamos mandando pauta, tú sabes, aquí me manda a decir Chao, gracias Gracias, se le quiere, un abrazo Chao, chao Un beso Chao